¿Qué comiste que huelen pedo a tus gases? ¿Ah? ¿Qué comiste? Puchi 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 Otro gas ¿Otro? ¿Gases? ¿Más gases? ¿Gases? ¡Goo! ¿Quién se echó un gas? ¿Quién se echó un gas? ¿Quién se echó un gas? Y huelen bien feo Bien feo Puchi Puchi Ok, ¿comer? Ok Puchi ¿Quién se echó un gas? Puchi ¿Quién se echó un gas?